Entonces mi nombre es Julie Guerrero, o Julie Guerrero, como me quieran decir. Llevo dos años y medio desarrollando este maravilloso negocio. Estoy muy feliz y muy emocionada de todo lo que hemos logrado en estos dos años y medio, no solo en Chile, sino también en Colombia. Y estamos muy felices y muy contentos de estar de regreso. Yo tenía un año y ocho meses, yo creo que ya iba para los dos años de no venir a esta ciudad, de no venir a Colombia, y la última vez que vine era recién Nueva Diamante, y yo decía, wow, acá se pueden hacer cosas grandes, pero a veces uno como está de lejos y uno piensa que si no está uno, de pronto las cosas no pueden funcionar, y eso es básicamente lo que les quiero compartir como en la mañana de hoy. Entonces estamos muy contentos, muy felices, y eso es lo que quiero compartirles, como toda mi energía y todo lo que estamos pasando. Entonces nosotros nos fuimos a Chile exactamente hace ya más de siete años, más de seis años, más de siete años. Estamos ya radicados en Chile, en Santiago de Chile. Y pues cada uno, de toda la familia, cada uno desarrollaba un negocio diferente. En el caso mío, yo soy psicóloga de profesión, pero no desarrollaba ni ejercía esta profesión, y lo que yo hacía básicamente era buscar algo para hacer. Tenemos que movernos, le decía yo a mi esposo, tenemos que hacer algo, tenemos que producir que es lo que uno se pone a preocuparse cuando uno está en otro país, que uno tiene que vivir, que uno tiene que preocuparse por ver qué hace. Y nosotros iniciamos con una importadora de ropa, y empezamos a traer ropa de Colombia, de Estados Unidos, de donde sea, para empezar a darla a conocer. Y gracias a ese emprendimiento que tuve, tuve la fortuna de conocer a muchas personas, a muchas mujeres. Y cuando mi hermana me cuenta de este proyecto, de estas maquinitas que mejoran la piel, yo tenía muchas manchitas en mi cara, acá en esta parte de acá tenía muchas manchas, y mi hermana me dice que esta maquinita me va a ayudar, que me va a reparar la piel, que la utilice, y obviamente como uno al principio le da miedo todo, pues no quería utilizarla, y empecé a utilizarla y empecé a ver cambios en mi piel, que ustedes hoy día pueden ver mi piel, y yo amo los resultados que tengo. Y eso es lo que más le comento a la gente, ustedes deben ser producto del producto, tengan un cambio, ya sea facial, corporal, o qué sé yo, para que ustedes tengan la certeza y la seguridad de contarle a todas las personas que los productos son buenos y que sí funcionan. Y luego, pues puedan dar a conocer esta gran oportunidad de negocio que pueden desarrollar desde cualquier parte del mundo. Entonces así empecé yo, a mí me preguntan, Juli, ¿tú cómo empezaste? Utilizando el producto, porque obviamente no creía en absolutamente nada más. Y siempre les doy este ejemplo, porque a veces las personas dicen, ay no, es que ustedes como tuvieron visión, ustedes como empezaron de una vez con todo el... No, nosotros no tuvimos la visión, o sea, yo puedo ser súper honesta, nosotros no creíamos en esto. Y empezamos ayudando a nuestros hermanos, porque para mí era ayudar a mi hermana si yo le compraba una maquinita, si yo utilizaba estos productos. Y empecé así a darme a conocer, porque publiqué mi antes y mi después en mis redes sociales, y todas las personas que me conocían y que sabían lo complejada que estaba yo con mis manchas, pues fueron las primeras en decirme qué es lo que estás utilizando, que tu piel cada vez se ve mejor, y qué es lo que tú estás probando, o qué es lo que tú estás mostrando en esas fotos. Y yo mostraba una foto con una maquinita y yo la recomendaba, y yo decía, niñas, miren esta maquinita que tengo en mis manos, hace maravillas, es una maquinita mágica, y yo, sin saber cómo se llamaba, yo le decía la maquinita mágica, y así la gente empezó a querer conocer más de esto, y me decían, ay, yo quiero saber de esa maquinita mágica. Y yo, sí, claro, aquí está la maquinita mágica, vente, hago una muestra. Y empecé dándola a conocer, sin saber de ciencia, sin tener capacitación sobre eso, nadie nos enseñó al principio, entonces era, estábamos solos así en el vacío, pero sabíamos que el producto funcionaba. Y eso es lo que yo les digo a muchos de ustedes, si de pronto su patrocinador está en otra región, en otra ciudad, en otro país, y ustedes de verdad saben que el producto funciona, no paren, y empiecen a darlo a conocer a todo lo que se mueva, a todo el mundo, porque ustedes no saben a quién se pueden encontrar, que de pronto tenga una necesidad muy importante, o que de pronto sea la puerta a cientos de personas. Entonces, el producto, para mí, es mi carta de presentación. Yo no llego hablando, por ejemplo, yo cuando estoy acá, me volví a reencontrar con todas mis amigas de la universidad, que estuvieron psicología conmigo acá en la UNAP, y ayer me encontraba con una, y lo primero que le dije fue, juntémonos, ella me dijo, quiero verte, estás muy linda, han pasado tantos años, podemos reunirnos, tomarnos un cafecito, y yo le dije, claro que sí, y yo cuando llegué, lo único que hice fue saludarla, preguntarle cómo estaba, y ella me dijo, ¿qué es lo que tú estás promoviendo por tus redes sociales? O sea, yo pensaba que iba a hablar de su vida, y ella empezó a preguntarme, y yo le dije, pues, es una maquinita que funciona increíble, y yo la recomiendo, y así me va súper bien, yo lo único que hice fue hablarle del producto, y me dijo, ¿lo traes? y yo le dije, siempre lo traigo, y siempre ando con la Lumi Spa en mi cartera, porque es pequeñita, porque cabe, porque los resultados son rápidos, y le dije, muéstrame tu mano, y te voy a hacer una demostración, y le hice una demostración en su mano, y dijo, este resultado lo va a amar mi mamá, esta máquina es increíble, yo tengo muchas personas que de pronto le pueden gustar, y ella empezó solita, no le hablé de negocio, no le hablé de números, no le hablé de inversión, no le hablé de absolutamente nada, solo le mostré que este producto era único, y que no tenía competencia, y ustedes tienen que tener esa seguridad, si ustedes creen en lo que ustedes están vendiendo, lo que ustedes están usando, ustedes lo van a poder transmitir muchísimo más rápido, que si ustedes se ponen a memorizarse, que es el age log, que es esto, que es la corriente galvánica, que es, si ustedes se enfocan en primero aprender, van a perder mucho tiempo, recuerden, este plan, este nuevo plan, se llama velocity, velocidad, y hay que tomar acción rápida, y eso fue lo que nos pasó a nosotros, empezamos a contarle a muchas personas, utilizamos las redes sociales, que nos permite llegar a muchas más personas más rápido, y empezamos a contarles de una maquinita, nosotros no sabíamos del negocio, no teníamos ni idea de cómo se presentaba el negocio, y entonces ahí fue donde nosotros empezamos a hacer volúmenes muy grandes, que fue cuando empezó a venir Patty, Alan, a prestarles atención a estos que estaban haciendo allá en Chile, que estaban haciendo unos volúmenes como grandes, y ahí empezaron a enseñarnos cómo funcionaba este negocio, yo recuerdo cuando Alan me dijo, si tú quieres mostrar el negocio porque a mí me daba pánico, yo ya creía en el producto, yo ya sabía que era bueno, y yo me enfoqué en vender el producto, yo vendía muchísimas máquinas, pero yo decía, aquí es donde está todo, la ganancia a corto plazo, cuando Alan me dijo, ve a la compañía, ve con tú y tú, y nos señaló a Tato y a mí, vayan a la compañía, y conozcan un poco más, va a haber una conferencia de liderazgo, este abril del 2016, va a haber una conferencia de liderazgo, así que a mí me encantaría, que ustedes pudieran ir a esa conferencia de liderazgo, y nosotros como nos miramos con Tato y dijimos, es una conferencia, vamos a aprender, pues hagamos esa inversión y vámonos para allá, recuerdo que éramos las dos únicas personas de Chile, representando Chile, y parecíamos dos loquitos con la banderita de Chile, porque como representamos el país, y tenemos código chileno, que estamos muy agradecidos con ese país, por habernos abierto las puertas, por el equipo tan gigante que tenemos, por las personas tan lindas que hacen parte de nuestra familia, entonces nosotros tan orgullosos, y empezamos con una ilusión ese día, ese día se aperturaron las redes sociales para Nuskin Enterprise, ese día el presidente de la compañía dijo, hoy empieza una nueva era, y yo me acuerdo que había muchos líderes en ese salón, y dijo, todos los que están en este salón van a ser testigos de la nueva era de Nuskin, y nosotros, el corazón nos ha celebrado, y nosotros decíamos, Dios mío, nosotros estamos acá, y nosotros estamos aprendiendo esto, y ahí fue donde nosotros dijimos, nosotros hacemos este negocio por redes sociales, y a nosotros nos habían enseñado, siempre que se tenía que invitar llamando, que se tenía que ir a hacer el uno a uno, que se tenía que ir a hacer todo esto, cosa que no dejo de hacer, las redes sociales lo único que hicieron fue ayudarme a acercarme a las personas, ayudarme a llegar a muchas personas, pero yo sigo haciendo los unos a unos, y las demostraciones, o sea, eso me permite acercarme o llegar a muchas personas, entonces yo empecé a hacerlo así con mi esposo, mi esposo es especialista en marketing, y yo le dije, amor, ayúdame, y vamos a crear una página, y vamos a meterle todo el power, y nosotros cuando llegamos a la compañía, éramos ejecutivos rubí, imagínense, yo me acuerdo que yo me ponía el pincito de rubí, y yo me sentía, soy rubí, o sea, eso era como la satisfacción más grande para mí, porque cuando eso éramos los primeros rubís de Chile, y yo decía, somos rubís, eso es una felicidad, y Tato se la ponía también su pincito en su chaqueta, y nosotros caminábamos así, nos sentíamos como timelits, nosotros caminábamos felices, cuando empezamos a ver todo ese reguero de gente, que eran timelits, diamantes azules, de todo, y nosotros empezamos así como, tú, 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 de a poquito, y nosotros dijimos, ay Dios mío, hay muchos títulos, hay mucha gente que lo ha logrado, hay muchas cosas que se pueden hacer, y eso nos motivó, cuando nosotros vimos el desfile, de todas las personas, con rangos altos, pasando por esa tarima, y eran muchísimas personas, yo dije, nosotros también lo podemos hacer, nosotros en ese abril, que llegamos a Santiago, llegamos como locos, a contarle a todo el mundo, tenemos tanta emoción, que yo les digo, los grandes eventos hacen esto, por eso deben asistir, los eventos que hace la compañía, mucho más, porque ustedes van a conocer su socio, van a conocer con quién están trabajando, y con qué pesos se están, se están enfrentando, y cuando ustedes van y conocen la compañía, o cuando ustedes van a los eventos, y ven tantas personas teniendo éxito, eso de verdad que motiva, entonces nosotros por eso, siempre hacemos reconocimientos, porque la gente no la reconocen en sus trabajos, a la gente no le aplauden sus triunfos, porque si eso pasa en un negocio cotidiano, entonces lo más probable, es que si yo te aplaudo, mañana me vas a pedir un ascenso, o me vas a pedir un aumento, o qué sé yo, entonces la gente no lo hace, en este negocio sí, porque en este negocio, nos interesa que todos crezcan, en la medida que muchas personas tengan éxito, las demás personas lo van a hacer, porque eso genera una sinergia, entonces eso nos motiva a nosotros, a crecer, a crecer, pero tomamos acción, entonces eso a veces pasa, que nos quedamos en la emoción, nos quedamos felices, emocionados, y decimos, sí, no, ese negocio es genial, yo quiero ser diamante azul, quiero ser timelit, pero qué estoy haciendo para conseguirlo, qué estoy haciendo para lograrlo, cuántas presentaciones, o a cuántas personas, les estoy contando de esto, y resulta que a mí me pasaba, cuando yo no creía, en el negocio, en el modelo de negocio como tal, a mí me da terror presentarlo, porque yo a mi hermana fue su primer impedimento, fui la primera en decirle que esto era x o y cosa, entonces yo dije, como yo también lo pienso, lo más probable es que la gente lo vaya a pensar, y pues, oh sorpresa, pues era así, entonces yo no sabía cómo, cómo responderle a esas personas como con fundamentos, cuando yo entendí que esto no era una pirámide, cuando yo entendí que esto no era un negocio raro, o extraño, sino que tenía bases, fundamentos, era legal, tenía respaldos, cuando yo empecé a entender todo esto, yo me empecé a llenar de seguridad, y yo lo único que quería, era contarle a la gente acerca de este negocio, entonces, Steve Wan siempre nos enseña, y Steve nos dice, el mejor producto, que ustedes puedan tener, de todos los productos que tienen Uskin, es el negocio, y a uno le da miedo presentarlo, y a uno le da miedo mostrarlo, porque claro, uno llega a la demo, y eso, ay Dios mío, espérese, que me voy a... ya, ahí sí, porque uno llega, hace la demo, y tú, los que tienen muchos productos, demo de esto, demo de barro marino, demo de puntos negros, demo de esto, demo... Entonces, le hagamos a la gente de mostraciones, y de productos, que la gente queda, como que un poquito saturada, de tantos productos, y de conocer tanto, que de pronto te pueda comprar uno, y está súper bien, y el negocio, entonces nosotros empezamos a dar rodeos, y empezamos, cómo le digo, cómo le hablo, si éste tiene un buen trabajo, si tiene un buen sueldo, y empezamos a por debajer el negocio, y ahí es donde yo les digo, el negocio es tan bueno, que yo cuando lo presento, lo presento con una emoción, que yo les digo, no hay ninguna empresa, que tenga el plan de compensación de nosotros, no hay ninguna empresa, que dé las regalías, que da nuestra empresa, no hay ninguna otra compañía, que pague hasta el nivel, que paga nuestra compañía, y como yo creo en eso, no necesito prenderme los demás, los demás sistemas, o los demás modelos de negocio, o las demás marcas, o las demás empresas, yo me preocupo por aprender sobre la mía, yo me preocupo por ser profesional sobre la mía, y eso hace que mi credibilidad aumente, y cuando yo creo en esto, la gente también cree en esto, porque yo lo proyecto, entonces yo les presento a las personas este negocio, con una emoción, que las personas dicen, wow, ese negocio es increíble, cómo se hace, cuánto tengo que invertir, y ahí ustedes utilizan la estrategia, que ustedes quieran utilizar, pero eso es lo más importante, presentar el negocio, no les dé miedo, el negocio es increíble, y no tienen que ser súper expertos, hablen de los dos beneficios, hablen que aquí se puede ingresar como distribuidor, y no tiene costo, es cero costo, entrar como distribuidor, y cuando nosotros le hablamos de eso a las personas, eso es un plus, que no lo tiene ninguna otra compañía, afiliarse aquí es gratis, cuéntenle eso a todas las personas, porque eso hace que la gente diga, no hay riesgo, no hay pérdida, y ya cuando ustedes le hablan del constructor de negocio, que las personas pueden invertir, si tienen los medios, o pueden tener un equipo de personas, que le puedan ayudar a crear o a crecer, háganlo, pero háblenle que entrar a esta compañía, no tiene ningún costo, y eso hace que la gente se emocione, y diga, aquí tengo una oportunidad, y aquí puedo hacer algo, recuerden, una persona puede ser la puerta a cientos de personas, y de pronto, si ustedes le cierran la puerta a esa persona, le están cerrando la puerta no a una, sino a cien, entonces siempre piensen en eso, y eso es lo más bonito de este negocio, que nos permite conocer personas de todo el mundo, de todos los estratos, de todas las profesiones, entonces fortalezcan su creer, vayan donde tenga que ir, escuchen al que tengan que escuchar, hay muchos líderes que están viajando por todo el país, dando a conocer toda esa experiencia, aprovechen esas visitas, entonces esto es lo que yo les quiero transmitir, cómo empecé yo, y qué fue lo que hizo, que yo fortaleciera ese creer en esa compañía, y quisiera contárselo a muchas personas, entonces no se trata de cuán rápido lo puedas hacer, se trata de cómo lo estás haciendo, entonces ahorita con el nuevo plan Velocity, pues nos permite que vayamos mucho más rápido, que es lo que yo les digo siempre a todos, a mi equipo les digo siempre en las charlas, mi patrocinado Raúl me enseñó, vamos a ir Velocity ahora en adelante, nadie Lentocity, entonces yo cuando les digo eso a todas las personas, las personas dicen, sí es verdad, tenemos que ir rápido, ¿por qué ir lento si puedes ir rápido? ¿por qué caminar si puedes correr? entonces eso es lo que yo les digo siempre a todas las personas, muévanse, tomen acción, ustedes no saben que la persona del lado, pueda estar interesada en hacer esto, y tú nunca se lo has dicho, entonces todas esas cosas son las que yo les enseño siempre a mi equipo, a veces se van a buscar a otro país, o se van a buscar a otra ciudad, lo que tienen al lado, lo que tienen en su casa, todos los países se aperturan desde su casa, desde su ciudad, no se aperturan en otro lado, y ustedes pueden ver historias de éxito de muchos países, porque siempre les pregunto a todas las personas, o a todos los líderes, ¿cómo iniciaron? y Astrid y Raúl, que para mí son líderes ejemplares, que me encantaría encontrar un Astrid y un Raúl en Perú, que me encantaría encontrar un Astrid y un Raúl en Argentina, que me encantaría encontrar un Astrid y un Raúl en México, ¿saben por qué? porque ellos entendieron y lo hicieron, ellos no esperaron que nadie les enseñara, ellos no esperaron que nadie les mostrara cómo se hacía esto, entonces por eso para mí, ellos son mi inspiración y son el ejemplo más claro que yo le doy a mi equipo, necesitamos un Astrid y un Raúl en cualquier región, o en cualquier pueblo, o en cualquier ciudad, y ¿quiénes son Astrid y Raúl? son dos personas que no necesitan que los empujen, que no necesitan que les recuerden cuáles son sus sueños, que no necesitan que les digas tienes que hacer estos puntos, o tienes que hacer estas demos, entonces esto es lo más importante, las personas las pueden tener al lado, Astrid y Raúl en unas vacaciones vinieron a Bucaramanga, Colombia, y aquí se enteraron de Nuskin, nadie fue allá a contactarlos, nadie viajó a Chile a presentarles este negocio, entonces con esto les digo, ustedes quieren aperturar muchos mercados, entonces ustedes ya saben cómo pueden hacerlo, tienen que empezar desde su casa, desde sus amigos, desde sus conocidos, hagan su lista de contactos, entonces todo eso es lo que nosotros tenemos que hacer, hagan su lista de contactos, ustedes no saben cuál Astrid o cuál Raúl puedan tener en su lista de contactos, siempre no pierdan la fe, no sesguen a las personas, no hagan suposiciones, porque generalmente decimos, ay no, él tiene un buen puesto, él tiene un buen cargo, ¿qué le va a interesar hacer este negocio? y hacemos suposiciones, no hagan suposiciones, eso es algo que ustedes tienen que tener siempre en cuenta, preséntenle este negocio a todo el mundo, sin esperar si le va a funcionar, si no le va a funcionar, si le va a gustar o no le va a gustar, esperen que la persona tome la decisión de hacerlo, pero denle todas las herramientas, que eso es lo más importante, entonces hay muchas ciudades por aperturar acá en Colombia, hay muchas ciudades por aperturar aún en Chile, o sea, pueblos, regiones, lugares, México, en todos los lugares hay un lugar donde nadie sabe de esto, inclusive aquí, yo me aterro de llegar aquí y que la gente me diga que no sabe de esto, yo me aterro y yo digo, Dios mío, es una ciudad que no es tan grande, pero que sin embargo hay muchas personas ahí que no saben de esto, entonces tenemos que empezar a tomar acción, tenemos que empezar a hacer nuestra lista de contactos, y si ya le hicieron, vuélvanla a hacer, vuelvan a contactar a todas esas personas, crezcan ustedes, no pretendan aperturar una ciudad, una región, un país, si ustedes no han crecido, si ustedes no han tenido ese fortalecer de ustedes de liderazgo, entonces, si queremos crecer, necesitamos, en otras regiones necesitamos crecer nosotros, aquí en ese negocio la mejor forma de tener éxito es liderando con ejemplo, y cómo lo vamos a hacer, retándonos nosotros mismos, todos los días, qué es lo que yo quiero hacer, cuántas presentaciones, cuál es el rango que quiero lograr, mes a mes, póngase en esa meta, y ustedes van a decir, todos los días, estoy trabajando porque tengo una meta en este mes, y hasta que no la consiga, no descanso, y así ustedes mismos se van autorretando, ustedes mismos se van poniendo metas, no esperen que otra persona les diga, tienes que hacer esto, tienes que ser timelit, tienes que ser diamante azul, tienes que ser diamante, háganlo ustedes mismos, póngase en las metas altas ustedes mismos, yo me puse una meta alta, y yo les dije, yo lo voy a conseguir, y no voy a parar hasta conseguirlo, y ahora las metas que tenemos, pues son mucho más altas, nosotros queremos que nuestro equipo, también logre el mismo rango de nosotros, y eso va a permitir que sigamos creciendo, entonces miren lo bonito de este negocio, lideramos con ejemplo, inspiramos, motivamos, damos esa esperanza, o esa guía a todo nuestro equipo, y nuestro equipo va a querer hacer lo mismo, porque ya todos no piensan en ser diamantes azules, quienes de los que me están viendo, ya solamente piensan en el timelit, porque si se puede lograr, quienes de los que me están viendo, quieren ser timelit, entonces eso, es lo que yo les digo a todos ustedes, no se conformen, no sean conformistas, eso hace que ustedes retrocedan, inspírense con otras personas, inspírense con las personas que lo están logrando, aprendan de ellos, escúchenlos, tomen acción, si lo que tú estás haciendo, te está funcionando, síguelo haciendo, pero si no, cambia el plan, y empieza a tomar acción, para que logres lo que quieres, entonces si ustedes quieren ser timelit, deben tomar acción para lograrlo, y yo sé que lo van a lograr, y yo sé que lo pueden hacer, pero en cuánto tiempo lo quieren hacer, pónganse metas, muchos de aquí de Colombia van a ser timelit, pero cuando lo vamos a hacer, tomemos acción, tomemos acción, y empecemos a contarle a todas las personas, que este negocio, es para las personas que lo quieran hacer, que este negocio, nos da las herramientas, es un vehículo increíble, nos permite conocer personas, nos permite viajar, y yo me propuse una meta, todas mis amigas de la universidad, todas mis amigas del colegio, quisieron ser parte de este negocio, dos años después de yo haberles contado, o de pronto algunas no les había dicho, dos años después, dos años y medio, hoy día estoy preparada, por supuesto que sí, ellas saben qué es ser timelit, no tienen ni idea, no saben quién soy yo, yo empiezo como una simple distribuidora, yo les digo, yo soy distribuidora, representante de esta marca, y les empiezo a contar con tanta emoción, que ellas lo único que me dicen, yo quiero hacer lo que tú estás haciendo, y es solamente la emoción, porque para ellas no saben, y no tienen la noción, de lo que yo he trabajado, por todos estos dos años y medio, para alcanzar el título, para alcanzar esa meta importante, que yo me había puesto, entonces eso es lo que yo les digo a todos ustedes, piensen como timelit, actúen como timelit, caminen como timelit, así no lo sean, así la gente no tenga ni idea de qué es eso, pero yo comparto siempre, todos los logros, todo el éxito, meta por meta que logro, y la gente que me está viendo, se está dando cuenta, que yo estoy logrando algo, lo que sea, pero lo estoy logrando, entonces eso, es lo que ustedes deben empezar a hacer, se convirtieron en LOI, celebren el éxito, compartan, que las personas van a decir este, qué será, quién sabe qué será hacerlo, y debe ser el rango más alto de la compañía, quién sabe qué se imagine, pero celebren el éxito, y ustedes van a hacer, que eso los acerque a muchas personas, que las personas se interesen por saber, se ganaron un viaje, compártanlo, ustedes no tienen ni idea, cuánto celebré yo el viaje a Disney, que ya las personas me decían, cuántas veces has ido a Disney, y yo les dije, no, es que no ha llegado el mes todavía, en que me voy a Disney, pero mientras tanto lo celebro, y eso hacía que la gente dijera, wow, se ganó el viaje, o sea, esto es real, o sea, esto sí funciona, entonces, eso es lo que les quiero enseñar yo a ustedes, si en la región, que ustedes, quieran aperturar, no hay un sistema, entonces, créenlo, utilicen las redes sociales, hagan videollamada, manténgase en contacto, yo tengo mi mejor amiga de la U en Medellín, y mi amiga me dice, amiga, necesito presentarle a esto, podemos hacer una videollamada, listo, hacemos la videollamada, y transmitimos toda la información, dice, no, es que tengo un empresario, que es hombre, me gustaría que Tato le presentara esto, listo, videollamada, y entró otra persona, entonces, miren lo poderosa que es esta herramienta, y si no nos estuviera funcionando, no se los compartiéramos, les queremos compartir todo, para que a todos les vaya bien, y todos tengan resultados, porque qué lindo sería decir, que este es un país de éxito, de personas, líderes, que comparten, que enseñan, que transmiten, y eso motiva a muchas personas, para que todos lo logremos, este país es tres veces más grande, casi tres veces más grande que Chile, imagínense todo lo que se puede lograr, se pueden lograr cosas increíbles, este es el momento no solo para Colombia, para Chile, para México, para Argentina, para todo Latinoamérica, entonces, empecemos a creer, que esto de verdad funciona, empecemos a tomar acción, empecemos por acá, empecemos por nosotros, por nuestra ciudad, por nuestro pueblo, por nuestra región, y demos a conocer esto, crezcamos, tengamos un rango, para que las personas crean más en nosotros, de pronto, cuando tú quieras aperturar, tú ya tengas una credibilidad, una experiencia, un liderazgo, y puedas ir, a darle a conocer, o a enseñarle a las personas, o a darles esa esperanza, tú lo lograste, y de pronto, esa persona se puede inspirar contigo, y puede decir, si tú lo hiciste, yo lo puedo hacer, pero si tú le dices, no, solamente lo han logrado, X, oye personas, dicen, ay no, entonces esto es difícil, entonces, lideren con el ejemplo, empiecen a crecer, empiecen a retarse, empiecen a decir, yo voy a lograr grandes cosas, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto otro, y empiecen a crecer, a liderar, y van a ver, cómo las personas empiezan a parecerles, en el momento, que ustedes están preparados, porque cada uno, tiene su momento, ustedes tienen que encontrar su momento, y empezar a transmitirle esto, a muchas personas, a mucha gente, que de pronto está ahí afuera, esperando que tú, le cuentes de una gran oportunidad, y que a veces, generalizamos, cierto, a veces hacemos suposiciones, y decimos que de pronto, a estas personas no les puede interesar, si quieren abrir una región, utilicen las redes sociales, yo lo que hago, y que les voy a dar un tip, que siempre se los comparto, es poner alarmas, pongan alarmas, líder de Copiapó, un ejemplo, líder de Calama, líder de San Gil, líder de El Socorro, líder de Bucaramanga, líder de Medellín, líder de donde sea, coloquen una alarma, donde les diga, escribirle a la líder de Medellín, les suena esa alarma, y ustedes se acuerdan, que tienen una líder, porque a veces, nosotros estamos esperando, que nos escriban a nosotros, que nos pregunten, cuando nosotros ponemos esa alarma, nos acordamos, que tenemos que hablarle, y cuando les hablamos, ellos se acuerdan, que tienen dudas, ay, menos mal que me hablaste, porque justo tenía esta, y esta otra duda, entonces, manténgase en contacto, el secreto, para que un líder, se mantenga siempre motivado, y siempre activo, es el contacto, ustedes deben mantenerse, siempre en contacto, generen lazos, para que esa persona, no le dé vergüenza escribirte, para que esa persona, tenga la confianza de hablarte, y decirte, qué dudas tiene, o qué dudas se le está presentando, y de esa forma, ustedes van a poder, empezar a alimentar, a esa persona de a poquito, les hago el ejemplo, que también se los regalo a ustedes, para que lo puedan hacer, con sus equipos, sobre las flores, o sobre las plantas, entonces, yo les digo, a veces ustedes encuentran a un líder, y quieren enseñarle todo, porque se van mañana, y tienen que enseñarle todo, no, para eso existen las redes sociales, yo les digo, ustedes cuando tienen una plantita, una flor, ustedes le echan agua, de toda la semana, de una vez en un solo día, y qué va a pasar con esa flor, qué va a pasar con esa plantita, cuando la sobrecargamos de agua, se muere, lo mismo pasa en este negocio, no sobrecarguen de agüita, esos líderes que encontraron, porque si no, se les ahogan, entonces necesitan de a poquito, un poquito de agüita, todos los días, un poquito de agüita, y ese es el conocimiento, o la experiencia que ustedes tienen, todos los días, un poquito de conocimiento, todos los días, le enseñan una capsulita de algo, y esa persona, se va a empezar a alimentar, se va a empezar a alimentar, se va a empezar a nutrir, y cuando ustedes se den cuenta, va a florecer, y eso es lo que nosotros, debemos hacer en este negocio, siempre, no saturemos, como en la moda, que es lo que más me gusta, menos es más, entonces, entre más, cuenten, entre más quieran decir, menos, van a aprender a esa persona, entonces recuerden, siempre, siempre, lo más importante, es, que ustedes crean en esto, que ustedes crean en ustedes mismos, que ustedes fortalezcan su liderazgo, para que ustedes tengan esa certeza, de poderse lo contar a alguien, porque ustedes se imaginan, que llega una persona, ay, es que yo no creo en mí misma, ay, es que yo no sé si sirva para esto, y tú digas, ay, estamos igual, amiga, eso va a llegar a algún lado, o va a servir de algo, no, entonces, si esa persona, que de pronto puede ser buena, o de pronto puede tener muchos contactos, entonces llega, de pronto no creo en mí, tú sí puedes creer en ti, a mí me pasó lo mismo, yo me fortalecí, yo empecé a desarrollarme más, y empiecen a enseñar esto, recuerden, el creer, es fundamental, y el ser, es lo más importante, de nada sirve, que yo les dé acá todos nuestros tips, o todo lo que nosotros hacemos, si ustedes no lo llevan a la práctica, y no lo ponen en acción, pero como líderes, de verdad, entonces, no, es que, es que Juli nos enseñó que teníamos que todos los días entregar un poquito de conocimiento, entonces todos los días están, ah, sí, bueno, entonces, este, mañana haces la demo, sí, bueno, y luego, y luego, este, aprendes a firmar personas, y luego, y empiezan así, ustedes tienen que tener actitud, un timelit, piensa rápido, un timelit camina rápido, un timelit actúa rápido, entonces ustedes tienen que empezar a tener esa, ojalá, ojalá, yo les digo a todas las personas, que siempre que yo empecé en esto, me hubiesen dicho que de pronto ese era el camino correcto, pero, pero nosotros lo conseguimos, y ahora les podemos decir a ustedes con toda la seguridad, que sí se puede, que sí se pueden lograr grandes cosas, y cómo se pueden hacer con actitud, fortaleciendo el creer, ayudando a las personas, no las vean como números, véanlas como personas, que es lo que son, y fortalezcan su máximo potencial, que eso es algo que a mí me encanta en este negocio, yo encuentro a una persona, y a mí me encanta ver ese proceso de esa persona, porque la conocí, y yo digo, a mí me encantaría hacer como una película de todos mis líderes, me encantaría poder mostrar todo su paso a paso, sus antes y después, y ver los líderes que son hoy en día, y ver en los líderes que se han convertido hoy en día, entonces siempre les pongo otro ejemplo, a mí me encantan los ejemplos, porque a veces la gente entiende un poco más así, y me encanta ver esas oruguitas, cómo empiezan su proceso, cierto, que es un proceso de metamorfosis, y luego le salen sus alitas, eso es lo que más me encanta de este negocio, porque yo me pongo muy feliz cuando una persona mejora, cuando una persona saca su máximo potencial, o saca su mejor versión, y ese es el poder más grande que ustedes deben tener, enseñar a transformar la vida de las personas, enseñar a sacar el máximo potencial o su mejor versión, no sean exigentes, no sean jefes, recuerda que en este negocio no se utiliza eso, en este negocio no hay jefes, en este negocio no hay reglas de órdenes, de que tienes que hacer esto, 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 otro, en este negocio, tú debes enseñar a enseñar, eso es lo que debes hacer, y si todos los liderazgos son diferentes, mi liderazgo es con amor, y yo amo enseñar con amor, tengo una paciencia que le doy, gracias a Dios haberse la heredado no sé a quién, pero la tengo, me encanta tener esa paciencia, y es algo que todos deben desarrollar, un poquito, no les digo que tienen que ser los súper ultrapacientes del mundo, pero que sí desarrollen ese poquito de paciencia, porque vean y analicen a todos los líderes, a todos los simelites, y todos siempre tienen esa cuota de paciencia, que les va a ayudar a entender más a sus líderes, que les va a ayudar a entender más las situaciones difíciles, que les va a dar el discernimiento para poder tomar decisiones, y poder solucionar los problemas, entonces eso es lo que les quería enseñar en la mañana de hoy, eso era lo que les quería transmitir a ustedes, el liderazgo empieza por nosotros mismos, aperturar regiones, ustedes pueden aperturar todas las que quieran, ciudades pueden aperturarlas todas, todas, absolutamente todas, pero solo deben creer en ustedes, solo deben recordar que cada ciudad tiene una florecita, o una plantita, o un arbolito que está esperando por ustedes, para que ustedes lo rieguen, lo fortalezcan, y eso pueda florecer, o pueda dar frutos, entonces eso es lo que yo estoy haciendo en mi Colombia querida, ¿por qué no hacerlo en mi país, que me vio nacer, que me vio crecer, por qué no hacerlo con mi gente, con mi sangre, con mis amigos, con mi familia, entonces les estoy dando esa cuota de esperanza, porque yo ya me fortalecí, porque yo ya sé, que le puedo cambiar la vida a muchas personas, como lo he hecho en Chile, con todas estas familias, entonces también lo voy a poder hacer acá en Colombia, y lo voy a seguir haciendo, porque mi meta, y mi misión, es ayudar a muchas personas, y yo lo que más espero, y lo que menos espero, es que me digan gracias, y lo que más espero, es ver ese proceso tan lindo de cada persona, y que si tú, como me dijo mi gran amigo Scott, y mentor, me dijo, si tú pasas por esta vida, asegúrate, de dejar un legado, asegúrate que te recuerden, por algo, bueno que tú hayas hecho, y eso, es lo que yo quiero hacer, dejar un legado, ayudar a muchas personas, ayudar a mis amigas de la universidad, que de pronto empezaron, con el mismo sueño mío, ser psicólogas, trabajar en una buena empresa, o tener nuestra propia consulta, y luego, poderles decir, podemos hacer otra cosa, podemos tener éxito, en cualquier otro lugar, entonces, les quería compartir toda mi energía, les quería compartir todo mi conocimiento, y lo más importante, aprovechen, aprovechen, cada segundo, o cada gota de conocimiento, que puedan rescatar, de alguien que haya tenido resultados, Astrid y Raúl, que son nuestros líderes, patrocinadores, hermanos, familia, socios, van a estar en Bogotá, Colombia, no pierdan la oportunidad, de conocerlo, de pronto, una o dos palabras, que les puedan decir, de pronto, puede hacer ese click, o esa energía, o esa cosita, que ustedes necesitaban, entonces, aprovechen, Bogotá, Colombia, Astrid y Raúl, hoy, no se lo vayan a perder, 7 de la noche, reunión de negocios, con Astrid y Raúl, donde ellos, les van a poder contar, su experiencia, y cómo han logrado, aperturar todo un país, y lograr tener, ese éxito tan increíble, entonces, vayan, movilícesen, muévanse, nosotros, cuando hacemos eventos, la gente de todo Chile, que por eso los amamos, que por eso yo les digo, mi familia de Chile, son increíbles, y son ejemplo, para muchas familias, y para muchas personas, acá en Colombia, y de verdad, que los admiro, y les doy las gracias, por todo lo que hacen, nosotros estamos acá, y llevamos muchos días acá, y ustedes trabajan como hormigas, y ustedes crecen, y siguen haciendo, todo lo que se les enseñó, como buenos hijitos, y nosotros, de verdad, que estamos muy agradecidos, y muy felices, por todo lo que ustedes hacen, todos los días, por cada vez hacernos creer, más en nosotros, que lo que estamos haciendo, está bien, y tenemos metas muy altas, y nosotros nos comprometemos, con ustedes, porque ustedes se comprometieron, con nosotros, y eso es lo mismo, que queremos hacer, no solo en Colombia, en Argentina, en México, en toda Latinoamérica, y todo el mundo, que se puede desarrollar, si crean en ustedes, y van a poder hacerlo, si quieren, ustedes tener un equipo en Chile, lo pueden hacer, colombianos, busquen personas, y amigos en Chile, nada más he hecho la tarea, con mis amigas, y todas tienen amigos en Chile, entonces, si ustedes quieren tener un equipo en Chile, apalánquense, allá hay eventos, y son abiertos para todo el mundo, manden a las personas, a que se capaciten, a que aprendan, codifiquen, las enseñen, las conecten con ellas, no las abandonen, porque eso es lo que hace, que ustedes puedan tener un equipo, en otro país, ustedes saben, cuál es el común denominador, de los líderes, que no logran tener equipo, en otros países, la conexión, se les olvidan, los abandonan, y esas personitas, se marchitan, o esas florecitas, se marchitan, entonces recuerden, esto que les estoy enseñando, los quiero mucho, les deseo mucho éxito, hoy es un jueves increíble, hoy voy a dar a conocer, esta oportunidad, acá en Bucaramanga, que es mi último día, acá en Bucaramanga, así que voy a estar, súper feliz, de compartir con muchos líderes, de acá, de Bucaramanga, y estoy muy contenta, y emocionada, por esta invitación, que ellos me hacen, que yo lo siento, como si fueran parte de mi familia, y eso, den, 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 sin esperar nada a cambio, y cuando se den cuenta, vienen todas las recompensas, porque Diosito es fiel, y Diosito siempre los está viendo, entonces, los quiero mucho, les deseo un feliz jueves, gracias por conectarse, gracias por acompañarme, en esta mañana de hoy, un abrazo para todos, queco, feliz viaje de regreso a Chile, saludos a todos, Naomi Meneses, Loreto, todas las personas, que se conectaron, un fuerte abrazo, toda mi energía positiva, para que hoy día, logren todo lo que quieren lograr, un abrazo, feliz día, chao, chao,